Hola, ¿qué tal amigos de Educando Conciencia? Soy el Dr. Carlos Jaramillo y para mí es un gran gusto siempre estar con ustedes. Recuerden que este marco de videos que estamos compartiendo lo estamos haciendo en compañía entre Semana, el Instituto de Medicina Funcional y venimos trabajando también con Confama. Confama es una caja de compensación en Antioquia con quien hemos venido trabajando ya desde hace unos años haciendo cosas con médicos, con nutricionistas, en toda la parte poblacional en un programa que tenemos que se llama Bienestar Positivo y ahorita Bienestar Positivo, el programa que venimos trabajando de manera poblacional en Antioquia se une a Educando Conciencia en este trabajo que queremos hacer con Semana y contigo porque es que eso es justamente lo que queremos, llevarte información de manera verídica, científica, amorosa pero que ante todo la puedas aplicar siempre en tu día a día y para tu vida. Hoy vamos a hablar de una pregunta que ustedes me hacen, que me preguntan cuáles son los alimentos más saludables y para esto aparece la palabra de los super alimentos y las super recetas con los super ingredientes, super complejos que me toca traerlos de unos sitios super específicos y que son super costosos y que entonces me toca invertir un montón de dinero para comérmelos porque es que esos son los alimentos que son los más saludables sobre el planeta y resulta que los alimentos más saludables sobre el planeta los tenemos en la plaza de mercado. Si tú buscas que estos alimentos que te voy a decir a continuación los comas de manera local, de temporada, frescos o con el mínimo proceso y que eso sea el 85, el 90% de tu alimentación, vas a tener una alimentación completamente saludable en los alimentos que estás escogiendo ya después viene cómo lo vas a balancear y todo eso. Lo más saludable que tú puedes escoger, óyeme bien, te lo voy a listar a continuación, óyeme bien, vas a escoger proteínas animales, carne, pollo, pescado, mariscos, huevo, super alimento, super alimento y vas a incluir lácteos, ojalá sean quesos madurados, quesos que ya hayan perdido parte del agua, que ya hayan perdido parte de las proteínas especialmente que se van desnaturalizando las que le pueden hacer daño al cuerpo como la caseína y que vayan quedando solamente otras proteínas que no tienen ningún daño y las grasas saludables. Vas a incluir muchos vegetales en tu alimentación, ¿cuáles? De todos, combinados, de todos o verdes, amarillos, rojos, morados, blancos, cafés, verdes oscuros, verdes claros, todos, todos, absolutamente todos combinados que siempre veas un arcoiris de color en tu plato. Vas a incluir frutas, las frutas tienen una dosis, pero las frutas no, hay que tenerles miedo y las frutas no, hacen daño y no matan gente y no producen, no, todo dentro de un buen balance y dentro de un buen equilibrio, dentro de un buen equilibrio. Si tienes dudas, puedes consumir frutas de lo que puedes buscar listas en tu computador, frutas de bajo índice y de moderado índice glicémico y te comes esas, te puedes comer una buena porción de fruta en el día, si no tienes ningún problema metabólico te podrías llegar a comer hasta dos, pero si tienes algún problema o alguna cosa, pues te comes una. Puedes comer cereales como el arroz, como el maíz, como la quinoa, pero limita esto de pronto a un cuartico de tu plato y haz que la mayor cantidad de los carbohidratos que abunden en tu plato sean los vegetales de los que te acabo de hablar. ¿Con qué vas a complementar eso? Siempre ponle semillas y ponle nueces diversas, nueces del Brasil, pecan, pistacho, las que encuentres de manera local y las que puedas pagar. Yo sé que las nueces a veces en algunas partes del mundo son más costosas. Si estás en California, busca almendras. Si estás en Colombia, en Brasil, en esto, pues busca nueces del Brasil que van a ser un poco más económicas. Si estás, busca donde en cada parte, busca las nueces que sean más fáciles de poder pagar para ti, pero tienen múltiples beneficios. Lo otro que vas a hacer es buscar diferentes aderezos. Entonces tenemos, para recapitular, proteínas de buena calidad de animales. Eso lo puedes complementar con múltiples vegetales, con algo de fruta, con algo de cereales que puedes incluir o también con algo de almidones, también que no supere un cuartico del plato, o el almidón o el cereal. Almidón como la papa, la yuca, la batata. También podrías comerte unos granos. Los granos no son la proteína de tu alimento, de lo que estás comiendo en ese momento. Porque tienen muy poquita proteína y tienen mucho almidón. Son un aporte, un aporte más, pero no lo tomes completamente como la proteína que te estás comiendo. Si tú basas tu alimentación en cosas, alimentos así, frescos, saludables, mira, ahí están las cosas más poderosas que puedes hacer. Si eso lo complementas con aceite de oliva, vinagre de manzana, limón, especias diferentes como cúrcuma, ajo, cebolla, tomillo, romero, laurel, y vas comprando y vas combinando diferentes especias, ahí tienes absolutamente todo. No tienes que dar más vueltas, no tienes que buscar cosas raras. Si quieres complementar con cosas raras, con cosas que pueden tener un poco más de valor nutricional, con cosas de pronto que te parecen divertidas, cosas importadas, cosas que estuviste viajando y quieres, perfecto. Pero de resto, si te basas en alimentos que encuentras en la plaza de mercado, vas a estar bien. Y esos son los alimentos más saludables que deberías estar consumiendo. ¡Gracias!